Hola chicos, bienvenidos al último vídeo de Vietnam, ya no desde Vietnam sino desde nuestra casa Este vídeo lo teníamos que haber hecho antes pero por temas logísticos llega ahora Sabemos que es un vídeo que os interesa, que nos preguntáis y que a todos nos gusta saber cuánto cuestan las cositas Bueno, vamos a intentar hacerlo de una manera rápida, cometiendo algún consejillo porque si no esto acaba siendo un tostón Un peña Y lo vamos a intentar hacer rapidito, vamos a empezar por los vuelos Los vuelos, nosotros los vuelos, los que nos conozcáis Primero, las fechas, esta es la segunda vez que lo grabamos y se nos volvió a olvidar Las fechas nos fuimos el 28 de mayo y volvimos el 12 de junio Vale, nosotros si ya nos conocéis sabéis que improvisamos mucho y que normalmente los vuelos los compramos con una o dos semanas de antelación En este caso lo hicimos con muchísima antelación Hemos tirado la casa por la ventana Y lo compramos 5 semanas antes Lo compramos directamente en la página de Iberia Y nos costaron los dos vuelos, ida y vuelta Como vuelva a dar un golpe con el vídeo la tenemos Volamos con Qatar Airways, vía Doha, con una hora y media de escala O sea que fue genial porque eso no te da tiempo a nada Y nos costaron los dos vuelos 1470 euros Vale, aparte de estos dos vuelos nosotros cogimos dos vuelos internos Porque ahora os lo contaremos en la parte de transportes Porque ahí vamos a meter las motos Es la primera vez que nosotros no alquilábamos un coche No hemos alquilado coche porque aunque nos sacamos el carnet internacional Dinero tirado por cierto En Vietnam si no tienes un carnet que sea en vietnamita En teoría no se pueden alquilar coches Tienes que tener un carnet de conducir local Para que los puedas alquilar las motos No hay problema Vale, por este tema pues no podríamos movernos como a nosotros nos gusta por el país Así que tuvimos que coger dos vuelos internos Probamos dos compañías de las que se utilizan allí en Vietnam Una es Vietjer que es el equivalente a nuestro Ryanair Y la otra es Bamboo A mí personalmente me gustó mucho más Bamboo El trato y demás Vietjer es exactamente igual con las mismas restricciones que tiene esta Ryanair Vale, los vuelos que cogimos fue de Hanoi a Hoiang Bueno, a Tanang Ese le cogimos con Vietjer Ese nos costó 112 euros Con 49 112,50 Y el segundo vuelo le cogimos desde Jue hasta Janoi Y ese nos costó 133,50 Así que sumando el vuelo internacional con los dos vuelos domésticos Nos hemos gastado 1.716 euros Otro gasto que tuvimos antes de salir de España fue la vacuna La vacuna hay que ponerse dos vacunas antes de ir a Vietnam Una es la hepatitis B y la otra es la de la fiebre tifoidea Estas vacunas no son obligatorias, son recomendadas Lo que nosotros os decimos es que en cuanto compréis los billetes Pidáis cita en el centro internacional de vacunación de vuestra ciudad Porque las citas son súper limitadas y te dan para dentro de mucho tiempo Entonces a lo mejor incluso tenéis que mentir un poquito con vuestra fecha de salida Para que no os pille que os vacunen y al día siguiente os vayáis Ahí lo que te hacen es, te ponen la vacuna de la hepatitis B Y la de la fiebre tifoidea te hacen una receta para que la compres en la farmacia Si no recuerdo mal fueron 3 pastillas, 3 tomas Sí, algo así cada 48 horas Que tenéis que mantener en frío Y esa nos ha costado 14,38 euros Vale, la hepatitis B es una vacuna que si tú te pones dos dosis en tu vida Ya la tienes y te sirve para siempre Entonces Tienes que poner el recuerdo Claro, ellos te ponen una y ahora nosotros, o sea nosotros nos pusimos una en mayo Y ahora en octubre nos tocaría la segunda Si nos la ponemos y no se nos olvida estaríamos vacunados de la hepatitis B para siempre Si se nos pasa deberíamos empezar el proceso Como ya se me ha dicho nos sacamos el, bueno saqué yo solo el camino internacional esta vez Dinero tirado, pero bueno fue poquito, fueron 10,50 euros Inciso, dinero tirado porque no nos pararon ni nos lo pidieron Porque dicen que realmente si te paran y lo llevas en español te pueden multar Así que no es dinero tirado, es dinero como cuando te sacas un seguro Como nosotros siempre viajamos al límite y rozamos la tragedia Nosotros no íbamos a estar 15 días, estábamos 16 Así que necesitábamos el visado El visado se saca de una forma muy rápida A través de una web que os dejamos aquí abajo Y nos costó 47,40 euros Los dos Apunte secretaria Si vais a viajar fuera de Europa ya sabéis que no podéis hacerlo sin un buen seguro, sin el mejor seguro Y a ti 5% de descuento No, de verdad, no os arriesguéis porque cualquier cosa te la puedes jugar Nosotros en esta ocasión no hemos tenido que recurrir a él Lo rozamos Lo rozamos Por una deshidratación Últimamente soy el popa de los viajes Nos sacamos el viaje para los 16 días con IATI El viaje no, el seguro El seguro Para el viaje de 16 días con IATI Con nuestro 5% de descuento Y nos costó 131 euritos Ahora vamos a hacer una partida un poco genérica Porque vamos a incluir todos los gastos de transporte Menos un transporte que es el que más curiosidad, el que más os llama la atención Que es el barco de transporte de Katwa Y también hay ahí unos traslados que van incluidos en el gasto del crucero Por lo tanto, esos gastos no van aquí Vale, aquí lo que hemos metido ha sido lo que nos hemos gastado en Grab Que es el Uber de allí Aquí la rubia os va a decir Es súper recomendable Es súper recomendable y es lo mejor que podéis hacer en Hanoi O sea, yo en Hanoi no me sacaría tarjeta de transportes ni nada Cogería Grab porque creo que cogimos como 7-8 Y todos eran como 1 euro go, 1 euro 15, 1 euro 30 O sea, que ni os molestéis El más caro es el del aeropuerto Que creo que fueron como unos 15 euros No llegó, entre 12-15 euros Y de verdad que después de un viaje tan largo merece mucho la pena Bueno, ahí hemos metido Grab, Taxi, Gasolina Que nos hemos gastado en las motos de alquiler Motos de alquiler que hemos alquilado en Hoiang, Hue, Tancoc y Katwa Más el autobús que nos llevó desde Hanoi a Tancoc Y también la gasolina Ya lo he dicho Ah, bueno, perdón ¿Y en total han sido? 200 Sí, como las he Parezco la secretaria del 1, 2, 3 218 euros Que antiguo el 1, 2, 3 Para la conexión a internet hicimos al igual que en México dos opciones La primera fue sacar una tarjeta de HolaFlight Que os dejamos el descuento aquí abajo Ya sabéis que si ponéis el código TOOONTRIP Os lleváis un descuentito Y lo hicimos básicamente para cuando llegásemos allí Sobre todo para pedir el Grab en el aeropuerto ya Pues ya tenerla Y luego cada uno pues tirar un poco a nuestro aire Una cosa que tenéis que saber es que las tarjetas HolaFlight son maravillosas Las tenéis que comprar antes de salir y así ya bajáis del avión y la tenéis en internet Pero no te dejan compartir datos Entonces si vais a utilizar dos móviles Pues nosotros lo que normalmente hacemos En uno instalamos la HolaFlight Y en otro compramos una tarjeta de un proveedor local Y así también vemos la diferencia entre uno y otro A ver la tarjeta de HolaFlight La de SIM Que es electrónica Esa te la descargas a través de un QR Esa para 15 días Datos ilimitados nos costó 47 euros Y luego para mi móvil Compramos una tarjeta del proveedor local de allí Que creo que se llama Vietel No Ah si Vietel Pero la compramos en unas tiendas que se llaman Dingin Dongin Dingin Dongin Dingin Dongin No se llaman distinto que lo dejamos aquí escrito Pero como nos habíamos pronunciado Nosotros lo llamábamos la Dingin Dongin Está en Puerto Vietnam Aquí hay una cosa súper recomendable Las tarjetas comprarlas en esas tiendas O comprarlas en las tiendas del aeropuerto No las compréis en la calle Porque las van a tener en mogollón de tenderetes Hemos leído uno de los timos más comunes Allí en Vietnam Es que tú compras la tarjeta en uno de esos tenderetes de calle Y a los dos días Si te la activan Bueno aparte que te la activen ellos Porque es una movida activarla Te la activan y a los dos días te deja de funcionar Las tarjetas estas de Dingin Dongin son súper guay La de Vietel Datos ilimitados Y nos costó 10 euros Y era para un mes Acordad de llevaros el pasaporte Para que pueda andar de alta En alojamientos hemos tenido un poquito así de variedad Hemos casi todo ha sido hoteles Pero también estuvimos en un nuevo tipo hostel Que es de lo que más nos ha gustado El de Juve El mejor Tipo hostel Lo que pasa es que tenía habitaciones privadas Y la verdad es que Había compartidas y privadas Nosotros cogimos una privada Con baño privado Y bueno El sitio El entorno La comida La gente O sea Ese sitio Nos robó el corazón Jueve video video hotel hotel Fue maravilloso Nosotros siempre cogemos unos hoteles de gama media No son ni mega lujo Ni mega cutres Tampoco vamos a casas así de huéspedes Y esas cosas Tenéis mogollón de opciones en Vietnam En Vietnam se puede dormir súper barato Por 3 euros puede dormir Puedes dormir súper barato Pero nosotros hemos ido a unos hoteles medios Que pues te costaban a lo mejor 30 euros 20 euros Más o menos ahí Es el típico viaje en el que os podéis meter un homenaje Si queréis una noche en un hotelazo Porque nosotros la última noche que estuvimos en Hanoi Estuvimos en un hotel súper guay Y nos costó creo que 30 euros si llegó Vale Hay una cosa que tenéis que tener en cuenta En los hoteles en Vietnam Con las opiniones Incluso las de Bukin Son muy pesados Son muy pesados Y quieren que les dé buenas valoraciones Y además nosotros en el primer hotel de Hanoi Tuvimos un pequeño problemilla Porque no me acuerdo que se olvidó la habitación Subió Ana y se encontró El pasaporte para sacarme la tarjeta Vietel Y subí Había un señor tumbado en la cama Estaban arreglando la habitación Y una persona estaba tumbada en la cama Hablando así de risas Entonces se quedaron petrificados Yo tampoco lo es súper como reaccional Solo le dije que qué estaba pasando Ahí me lo dijo tarde Porque yo sí lo digo Cambiamos las sábanas Cambiamos las sábanas Entonces fue como todo súper violento Yo tampoco quise Porque si lo hubiese dicho en el momento Probablemente a ese chico le hubiesen Pues a lo mejor sancionado O incluso despedido Tampoco quise liarla más Pero a la hora de hacer la valoración en Booking Lo pusimos Y claro Yo puntué bajo Puntué muy bajo Porque me parece que es una falta bastante grave Empezaron a escribir Todo el rato De que les quitásemos la valoración Escribiendo al WhatsApp Les tengo bloqueado varios números Para que les quitásemos la valoración Que bueno Eso Que cuidado con las puntuaciones Porque son muy pesados Y te están comiendo la cabeza Tanto en hoteles Como en negocios Restaurantes Te comen la cabeza así Para que les ponga buena la valoración Te ofrecen descuentos Te ofrecen bebidas O sea un montón de cosas Para que incluso nosotros fuimos A un sitio de masajes Que nos encantó Y la valoración que pusimos Fue 100% real Pero la chica nos decía Desde el principio Si nos ponéis una valoración Os descuento 5 dólares O algo así Entonces que tengáis mucho cuidado Porque por ejemplo Uno de los hoteles de Tancoc Lion King creo que se llama Tiene unas valoraciones brutales Y el sitio Si lo queréis Yo cuento la experiencia En el vídeo dedicado a esto Pero nos dimos cuenta luego Que muchas de las valoraciones Estaban compradas y demás O sea que no son 100% reales A ver Nosotros en ese hotel Nos hicieron Nos quisieron hacer un upgrade Nos dijeron No vamos a una habitación superior La habitación superior Era una habitación familiar Que tenía los comas de matrimonio Tenía roña la habitación Del año 1428 Yo pasé un papel por la tele Y salió negro Pero negro completamente Y además tuvimos un problema En la lavandería Pero claro Lo supimos cuando Cuando llegamos aquí a casa No creo Bueno casi En el barco Creo que nos dimos cuenta Dejamos cosas para lavar Y sobre todo La ropa blanca Casi todo tiene manchas Como de óxido Así que cuidado Con las valoraciones Que no son 100% reales Yo os diría Que os gastaseis O sea que no os quedéis Un poquito más En lo que sea Lo más económico Sino que hagáis un puntito más Que a lo mejor son 3 euros Pero que lo vais a notar bastante Hay un gato por aquí Que yo no sé Que está cazando Ya que tenemos Bastante gato Sí Tuvimos en faunia En total en hoteles Nos gastamos 418 euros Este total no incluye El famoso crucero de Katva El famoso crucero de Katva Lo hemos hecho aparte Porque tampoco incluye El transporte Hasta y desde El famoso crucero de Katva Vale Nosotros queríamos Como todos Yo creo que Como todo el que viaja A Vietnam Si tú cierras los ojos Es lo primero que piensas Y te dicen Vietnam Son unas piedras Que emergen del agua Y que se llama La Bahía de Jalón Nosotros en vez de hacer La Bahía de Jalón Pues porque como No podemos hacer nada Que hace el 99% del mundo Pues dijimos Vamos a hacer otra cosa No a ver El motivo es que yo Después de bichar mucho Por internet y demás Y ver opiniones reales Me di cuenta que estaba Súper turistificado Súper masificado Que te llevan a los mismos sitios Con los barcos Que los barcos llevan mucha gente Que las excursiones Son todas a la vez Que hay muchos barcos Entonces creíamos Que iba a perder un poco El encanto Y vi que había una opción Mucho más local Pero que para ello Tenías que ir a la isla de Catba La isla de Catba Ha sido el gran descubrimiento En este viaje Por cierto Lo que hicimos fue Contratar un pack En una agencia en la calle Que te dicen que no lo hagas Como nosotros lo hicimos Y se puede hacer Foodprint Travel Os dejamos en el enlace Son maravillosos Si queréis alguno El whatsapp directamente Para hablar con ellos Yo los tengo El del chico Y es que estuvo siguiendo Desde el minuto uno Hasta después Que ya estamos en España Y me escribió Todo bien A ver si llega bien Bueno la cosa es que Cogimos un pack Que nos incluía El traslado Desde nuestro hotel en Tancoc A nuestro hotel en Catba Desde nuestro hotel en Catba Nuestro gato Le acaba de dar un golpe Al trípode Y lo mismo ha habido Un movimiento Pero no lo vamos a volver A grabar Porque ya va en 7 veces Ha pasado y ha hecho punk Y ha seguido con su vida normal Es que es tan cotillo Que te pones De Tancoc a Catba De nuestro hotel en Catba Al crucero Y desde el crucero A nuestro hotel en Hanover Eso lo cogimos todo En un pack Y eso nos costó 260 euros Por cierto El crucero Pensión completa Vale si vais a hacer El crucero desde Catba En Booking Solo aparece uno Hay muchos más Lo que pasa es que Es un turismo muy local O sea allí No vais a ver Prácticamente occidentales Salvo occidentales Muy Random Intrépidos Que buscan Una forma más tranquila La bahía de Lanja Es prácticamente igual Que la bahía de Jalón O sea de hecho Es brutal O sea la recomendamos un montón Y para visitarla Tenéis que iros hasta Catba Es el único requisito El crucero Lo podéis hacer De mediodía O de día completo O de día completo Pasando una noche Que es el que nosotros hicimos Este es el que cuesta 260 euros Pero también podéis ir a Catba Y cogeros una excusa Aquí viene otro de los momentos En los que no hicimos Pero vamos Cero caso A lo que nos dijeron En el Centro Nacional de Porfunación Y es uno de los apartados Que más nos ha gustado De todo Vietnam La comida La comida vietnamita Es maravillosa Lo único que hemos respetado Es muy top Lo único que hemos respetado Es lo del agua Y yo creo que por eso No hemos tenido ningún problema Todo el agua que hemos bebido Con la que nos hemos lavado los dientes Todo el agua que entra en nuestra boca Ha sido agua embotellada Abierta por nosotros El resto no lo hemos cumplido Porque nos dijeron No comáis en la calle El segundo día Estaba yo comiendo un helado Que los que te hacen ahí Está aquí en el vídeo de Hanoi De Joyam Perdón Que lo dejo por aquí Que te lo hacen en la calle En una plancha así Que dice A ver lo que llevas Eso sin limpiarse Eso estaba exquisito Y a mí no me pasa nada Sin limpiarse no Porque son mega limpios O sea Una cosa que nos dio Un mogollón de seguridad A la hora de comer Es que tú les ves Que sí que tienen pocos recursos Que no es como aquí Pero que todo está súper limpio Que ves que terminan de comer Y ya están en un barreño Lavando las cosas Con sus tropajos y demás Así que nos confiamos Y nos salió bien Hemos comido puestos en la calle Hemos comido hasta vallas Que nos dieron ahí En el templo de Maizón Nos dieron vallas Y yo me las comí Vallas de árbol No vallas de... De vallas De fruto de árbol Vallas con bacon y hirria No con un bacon y hirria Eso es Y hemos comido todo Bocadillos Hemos comido impuestos Todo lo que nos apetecía Crepes Lo hemos comido en la calle No hemos tenido Absolutamente ningún problema Os recomendamos que probéis De todo Sobre todo Los rollitos vietnamitas Que no son los rollitos Que de aquí Del restaurante chino Que maravilloso Y que todos los platos locales Luego lo guay de Vietnam Es que tiene mucha comida local Pero de cada provincia Entonces si tú estás en Hoiang Y te dicen Esto es típico Cómelos Porque luego en jueves No lo vas a ver Y demás Y es todo súper rico Con pollo Con mucho pescado Cuando estéis en la zona de costa Muy barato Y en total Nos hemos gastado 309 euros ¿Qué dices? 309 euros Hombre Pues es dinero A ver En 16 días Sale a menos de 20 euros al día Desayuno Comida Y cena De los dos Porque quitando Algún hotel que sí tenía desayuno Y el crucero Todo lo demás No tenía nada Y luego Otra cosa que tenéis que probar Sí o sí De la gastronomía vietnamita Son dos cosas Que es el café de coco Y el café de huevo ¡Wow! Brutal! Con esto vamos a terminar El último gasto que vamos a Bueno, que hemos tenido en el viaje Han sido las distintas entradas Que hemos pagado Pues para hacer alguna excursioncilla Para entrar a algún templo Monumentos y demás A Maison A los templos A Marble Mountains Sí, o yo que sé Al templo de literatura Todas esas No suelen ser muy caras Las entradas Nosotros lo hemos hecho todo por libre Si queréis excursiones más organizadas Las tenéis en Civitatis Que os dejamos el enlace abajo Pero realmente Vietnam es un país Bueno, es el país más seguro Dicen que es el país más seguro del mundo Y nosotros hemos tenido Y nosotros hemos tenido Cero de cero de cero de cero Situaciones raras Ni cosas raras Ni nada Entonces, si queréis hacerlo a vuestro aire Es súper recomendable Porque es muy seguro Y podéis llegar a la taquilla Comprar la entrada directamente Y entrar Y si os apetece más Hacerlo de una forma más organizada O que os recojan Y demás Pues lo podéis hacer a través de Civitatis Bueno, el total de las entradas Han sido 160 euros Y ya os digo Ahí hay templos Excursiones en la zona de Tancoc Con las barcas La barbe es monta Y pues lo que habéis visto En la serie A lo mejor lo más caro Ha sido incluso lo de las barcas Que nosotros hubo un momento En el que ¿El Coconut Boat? No, el Coconut Boat No, el del King Kong este El de Tancoc Fue una cosa El de Trangán Fue una cosa que al principio Decíamos Ostras, es que va a ser súper turística Es una cosa que no os podéis perder Si estáis allí Es súper bonito Yo creo que es lo más caro Que eso es lo que sube un poco Que a lo mejor son 20 euros por persona Pero el resto son entradas De 3, de 4 O sea, no son entradas caras Este presupuesto Lógicamente no incluye Iba a decir sobornos Un café Incluye sobornos Porque tuvimos que sobornar A un señor Para que nos dejase Entrar en un sitio De la isla de Katva Que no sé si le dimos Al hombre un euro O algo así O dos euros Pero no incluye Lógicamente souvenirs Cafetitos De ahí que te tomas O lo que te vayas comprando Ahora, si queréis comprar souvenirs Nosotros os recomendamos Que si lo hacéis como nosotros Que salís por Hanoi Que lo hagáis en el mercado Nocturno de Don Suan Solo abre los fines de semana Solo abre las noches Del viernes, sábado Y domingo por la noche ¿Ah, sí? Sí Es que la rubia se entera Es que este viajero Organizado por la rubia Claro, entonces Si vais a pasar por Hanoi Y os coincide en fin de El mercado nocturno Es una fantasía Y que sepáis que allí Se regatea absolutamente todo Sitios turísticos Regatead hasta el agua Se regatea todo Porque te intentan Si no te ven cara turista Y si te pueden sacar Pues un euro más Pues te lo sacan Entonces, bueno Al principio Una de estas desgracias Y luego ya dices Me han visto cara de tonto O sea, que no cuesta esto Entonces regatead todo Y el total de 16 días Con todo incluido En Vietnam Ha sido de 3.342 euros Pues nada No sé si os parece mucho Os parece poco Dejándolo en comentarios Para Vietnam Es una temporada Que es muy guay De viajar Entre mayo y junio Porque luego No hay mucho turismo No hay mucho turismo Y a partir de julio Las temperaturas Nosotros estábamos Como a 30 35 como mucho Con una humedad La humedad es brutal Entonces si vais en julio Y en agosto Ellos alcanzan los 40 grados Los 40 grados allí Tiene que ser morirte Porque ya con 30 Es súper sufocante Entonces para ellos Es temporada alta Si estáis pensando En planificarlo Mayo, junio es guay Y que sepáis que en Vietnam En invierno Hace frío Bueno, lo he dicho Que nos vamos Que esto ya se empieza A ser muy largo Si tenéis alguna duda Ya no las estáis haciendo Porque por Instagram Sobre todo Nos estáis escribiendo Instagram, Instagram Los que estáis preparando Vuestros viajes Que nos dais mucha envidia Pero nos podéis escribir Por cualquiera de las redes Que ya sabéis Que estamos encantados De contaros lo que podamos Chao